¡Furiosa! ¡Nos hemos alejado demasiado! ¡Furiosa! ¡Se han llevado a Furiosa! Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo. ¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino. Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemela! Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde. ¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Dónde vas, tan esperanzada? ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! Si lo encontráis, es mío. Siempre estarán en guerra. Pero para volver a casa... Furiosa se enfrentó al mundo. ¿Te acuerdas de mí? ¡Nos vemos! ¡No! ¡Gracias!